Hola mis pequeños diablitos, aquí estamos en la pregunta de respuestas de Dragona Responde Y ya no sé ni qué número es, el cuarto creo, si no me equivoco, creo que es el cuarto que subimos Voy a responder algunas preguntitas que he escogido así, puedo adaptar por ahí, por Twitter y por los comentarios del vídeo Y a ver qué os parece, a ver, a ver, Roberto RK dice ¿Alguna vez pensaste en abandonar YouTube? Felicidades por los 50.000 pesos Realmente nunca he pensado en abandonar YouTube, simplemente yo ya os he dicho muchas veces que me lo tomo con calma O sea, voy a mi bola, tranquilita, sin prisa y siempre subiendo las cosas a mi ritmo, lo que me gusta realmente Y vamos, que lo subo porque me gusta, básicamente, si no me gustara no estaría subiendo, por lo cual abandonaría A ver, siguiente, vamos al siguiente Víctor Alba Siles, Dragona responde ¿Probarás el Call of Duty, Black Ops 3 y el FIFA 16? Saludos desde Barcelona Saludos para Barcelona El Black Ops 3, he probado la beta, he hecho un pequeño montaje de la introducción al juego Pero no quiero jugar la beta así, es que me engancharía y para que me la quiten unos días, pues no Prefiero jugar al juego, prefiero jugar a los zombies y pasarme de bien El FIFA 16 también, también lo voy a jugar y también lo voy a grabar, voy a grabar los dos Así que cuando salga, los veréis en el canal Siguiente Jordi H.C. ¿Tienes pareja? Sí ¿Creéis que os la enseñe? Os voy a presentar a mi pareja, os voy a presentar a mi pareja Un momento, un momento Ya estoy aquí Os voy a presentar a mi pareja ¿Vale? ¡Tadam! Aquí está El 6 Este es el amor de mi vida El único El infinitivo Yo también te quiero Este es el único de mi vida ¿Verdad? Así que nada, estas dos preguntas ¡Es time go! Ok ¿Ya? Abajo A ver Siguiente pregunta De Filiponcito Dragona responde Me ha dejado la mamá ¿Estabias un chatloje representando lo que ha sido YouTube para ti? ¿O sí? ¿O sí? Me haría uno Pero no haría el logotipo de YouTube y nada de eso Estoy mamada por Tyson todavía María algo María algo representando YouTube Sí, porque para mí me ha marcado la vida Conocí a mucha gente He pasado buenos ratos No sé Ha sido todo un mundo nuevo Y sí, maría algo María una logurilla Probablemente Siguiente Siguiente A ver Siguiente De Laucha X De Tengo una responde Pati Si tuvieras para elegir Si tuvieras Si tuvieras Para elegir Elegir Si tuvieras para elegir un poder ¿Cuál sería? Y otra pregunta más ¿Cuál es tu número favorito? Saludos Saludos Pues El poder que elegiría Yo no sé si realmente es un poder Yo quería Yo de pequeña quería siempre teletransportarme Deciría Pues ahora quiero ir allí Y hacer así Y ponerme en otro lugar Sería la leche La verdad A ver Vamos a hacerlo Vamos a intentarlo Pati Teletransportate Teletransportate Anda Funciona, ¿eh? Funciona el chisme Lo que pasa es que Hola ¿Cuál es tu número favorito? No sabría decirlo con ese Podría decir que el 6 El 6 es mi número Fiebre Uy, panocha Uli Uli, panocha Es que La dejo a la pantalla Me ha puesto a ver Uli, panocha Dragona responde ¿Cuál es el tipo de autos Que más te gustan? El tipo de autos Que más me gustan Los deportivos Obviamente Son los que más Son los que me llaman la atención Deportivos Es por Y esa equipación Tan bonita Que bonitos son Siguiente Alejandro Hernández Díaz Dragón responde ¿Qué es lo que más te atrapa Te gusta? De GTA Pues Realmente Lo que más me atrapa Y lo que más me gusta De GTA Es la gente Con la que se juega La gente con la que comparten Los momentos Realmente Porque jugar tú solo En sí Pues Ya debe ser Hasta un aburrimiento Pero Jugar con Con la gente que te gusta Haciendo lo que te gusta Realmente Es lo que te atrapa Es lo que te engancha Así que No tengo otra excusa La gente La gente Es lo que me gusta La gente Mateo dice Paty ¿Qué harías Si te tocase la lotería? Uff Si me tocara la lotería Madre mía Yo creo que me compraría Una casa Y tendría Un salón Con un proyector enorme Así De estos que dices Tú Oh Tengo que ponerme gafas Para poder ver las cosas Una habitación Toda llena De 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 Consolas De Bueno Eso creo que ya lo tengo Bueno Da igual Podría una habitación Toda llena de consolas De Con una pantalla Enorme Para volver a jugar allí Y otra con ordenadores Y Y otra Con Una piscina de bolas Y Y Haría muchísimas cosas Pero lo que realmente Haría sería ayudar al resto O sea No hay que ser egoísta Hay que pensar en uno mismo Hay que pensar Siempre En los que te rodean Ayudaría A mi familia A mis amigos Los más cercanos Los más allegados Los más de confianza Y después Me ayudaría a mí misma Realmente Siguiente Y última pregunta Juan Bruno Romano Dragona Respote Vas a volver a Vas a volver al GTA De PS3 Vamos a ver No me he ido todavía Es que mucha gente No Yo creo que no lo diferenciáis PS4 y PS3 Es fácil de diferenciar O sea En el marquito de abajo ¿Vale? En el mapa Abajo Y ahí Cuando estás en PS3 Te sale todo el marco Cuando estás en PS4 No te sale el marco Yo sigo jugando en PS3 Estoy jugando en PS4 Y empiezo en PC Soy en el GTA Estoy en todos lados Estoy Soy como Como Dios Estoy en todos lados Yo no me voy a ir De ningún sitio Así que diaditos Espero que os haya gustado De preguntas y respuestas Si les ha gustado Compartirlo con nuestros amigos Y si no os ha gustado Compartirlo con nuestros enemigos Chao Chao Chao